A ver, ahí estamos, ahí está. Hola, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la videollamada. En esta ocasión, la videollamada la vamos a hacer muy diferente. ¿Por qué? Porque en esta ocasión vamos a aprovechar esta videollamada para hacer un roast a Marco Polo. Es infeliz. Nos la vamos a empinar entre todos. Y va a estar bastante divertido y ustedes lo van a ver. Gracias a los que se conectaron en el video en vivo, que están aquí comentando y dejando sus stickers y sus colaboraciones. Muchas gracias. Y si lo vieron después, no hay problema, porque pueden dejarnos también todos sus comentarios y suscríbanse, por favor, a este canal para que no se pierdan nada de lo que estamos haciendo. Ahora sí, ¿a quién meteremos primero? Claro que yo voy a ser la host de este roast. Por eso estoy yo moderando la videollamada. Va a estar bien padre. Vamos a meter a la pinche Eugenia, a la pinche influencer de mierda. Ay, no le digan nada porque se enojan, pendeja. A ver, vamos a ver. Ahí está la primera de la videollamada. Eugenia, ¿me escuchas? Ay, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás tú? Ay, pues aquí, súper contenta y súper lista. ¿Estás lista para entrarle a los putazos o qué? Oye, ah, qué risa. Ah, pues sí, pero tipo, no soy muy buena para esto. O sea, tipo... Dime algo para lo que seas buena, Eugenia. Ay, este, inga, pues tipo, este, para regarla. Ah, 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 ah. Bueno, excelente. Y ahora sí, sin más demoras, tenemos al señor de señores, al rey de reyes del chupe, mi tío Miguel. Venga de ahí, ¿me escucha, tío? ¿Qué pasó, mi Juanita de oro? Ya se te extrañaba un chico, la verdad. Desde ayer que no nos veíamos cuando te encontré llorando ahí en una banqueta. Ah, sí, es cierto, ¿cómo de que no? Pero ya ando al cien, ya quiero comer esa carnita asada. ¿Cuál carne asada? ¿De qué habla, señor? Pues nos dijeron que iba a haber un rostizado, rostización o no sé qué pedo. Tío, no seas pendejo, el roast es para empeinarnos a alguien diciéndole sus verdades. Ah, cabrón, no, denle, denle, yo no sé jugar a esas cosas. Sí sabes, solo tienes que decir lo que piensas y ya, tú no te preocupes, ¿ok? Ah, bueno, entonces jalo. Y hablando de jaladas, ¿dónde está mi chiquitita? Chiquitita, qué risa. A ver, a ver, déjame meterla. A nada más y nada menos que la prostituta más cotizada de las estaciones del metro a medianoche, ella es Sarconia. Ahí está, Sarconia, venga, ¿me escuchás? Hola a todos, ¿cómo están? Bien. Mi alajero de perversiones, ¿cómo te amaneció? Ay, pues me amaneció mordida, ya sabes cómo me dejaste. Mira, sí entendí eso. Bueno, ya, sin más preámbulos, vamos a darle a todos la más calorosa bienvenida a nuestro primer rostizado de esta serie de videos, en donde nos vamos a hacer garras todos. Él es el único, el actor, el chingón, el jefe, el lord, el desempleado, Marco Polo. Venga, venga, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Hola, ¿cómo están? Gracias por el cálido recibimiento, hombre, por favor. ¿Cómo estás, pinche Marco Polo? Este, bien, 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 aquí, listo para lo que venga. Creo que se va a poner muy bueno esto, no sé. Así es, tú vas a hacer el primer rostizado entre nosotros. Y yo, como soy la host, yo decido el orden. Recuerda que no te puedes defender hasta el final, hablas o dices lo que quieras. ¿Listo? Súper listo, venga. Bueno, entonces, es la primer persona, ¿quién estaría bien? ¡Sacoria! ¡Hola, chiquita! Sí te quiero tener. Saludos, ¿cómo están? Déjate venir, mamacita. No me interrumpas. ¿Cómo estás, Marco Polo? Bien, 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 todo bien, gracias. Es pregunta seria. ¿Cómo estás? ¿Cómo puedes estar aquí después de tantos putazos que te ha dado la vida? ¡Oh, se lo pongo, se lo pongo, se lo pongo bien, mamá! Yo siempre he pensado que ser una prostituta no es lo más correcto del mundo. Pero imagínense si fuera actriz, me hubieran dejado sin trabajo, sin teatros, sin sueldo durante estos meses. Así que yo, cogiendo, he ganado más que lo que el pinche Marco Polo ha ganado en tres años. Marco Polo, Marco Polo una vez vino a un privado y me dijo, enséñame a hacer el amor. Y no les voy a mentir, me dejó sin poderme mover. Pero de lo dormida que me quedé porque me aburrió el pendejo. Sí, me acordó que ni paraguas ni nada. Nunca, nunca se han fijado que Marco Polo siempre está ahí como calladito y dicen que los más calladitos son los más cabrones. Pues en este caso, no. Este pendejo entre más callado, mejor. Porque siempre aburre con las pendejadas que dicen. Ahí está la chica. Sí te mandó a la mierda, eh. Sí se te mamó esta ruta, sí se pasó. ¿Qué opinas Marco Polo? Eh, no, pues sí se pasó, la verdad. Pero ni modo. Ya, yo aguanto, aguanto. Ahora es el turno de la más jodida de las redes sociales. Eugenia Lenguerza. Venga, hasta luego. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Cómo están todos? Oigan, pues, me gusta saludarlos. Y a los que nos están viendo también. De hecho, síganme en arroba. ¡No, chingados! Ya, hombre, vas a rostizar, ¿no? Rostizar, pendejo, rostizar. ¡Rostízame esta! No, por favor, orden, por favor. Eugenia, órale. Ok, pues miren. A veces he pensado que mis historias de Instagram son aburridas. Pero luego veo las historias de Marco Polo y se me pasa. ¡Ah! Se me pasa. Sí, cierto. Sí, cierto. Escuchen. Marco está bueno, así lindo, educado. Un hombre preparado para la vida. Lo único que le falta es estilo. ¿Ok? Yo te recomiendo, Marco, que gustes más de tipo Levi's o cosas así. Porque ya estamos hartos de verte en las fotos y videos con tus mismas camisetas de Walmart de hace cinco años o más. ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Eres perra, perra! ¡Eres perra, perra, perra! ¡No, no, 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 no! ¡Eres perra, perra, perra! Hablando de estilo, Marco, te voy a recomendar algún chorro que te aprendas a peinar porque siempre traes el cabello diferente. Y la verdad, o sea, está bien, no está mal. Variar el estilo, el peinado. Pero cada vez que te vemos, tipo, deberías encontrar un peinado que no te haga ver todo estúpido. Estaría súper bien que lo consiga. ¡Oh, no, no, no! ¡Lá, no, no! ¡Lá, no, no, no! ¡Lá, no, no! ¡Lá, no, no! ¡Lá, no! ¡Cuántala, pinche influencia te mamaste, Eugenia! No estás tan pendeja como yo pensaba. La verdad, sí me sorprendió. Me sorprendió mucho. Bueno, pues ya, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Aguantas más o qué? Sí, sí, aguanto, Vara, venga, venga, déjense venir. Bueno, pues el siguiente es el rey de la imprudencia, mi tío favorito en todo el mundo. Recibamos como se merece al tío Miguel. ¡Venga, venga, venga, venga! Yo soy la mera reata y vengo bien preparado. ¿Qué onda? ¿Me aguantas o no? Sí, claro, claro, venga, tío, yo aguanto Vara, venga. Qué bueno que me dices, porque traigo una balota, traigo una balota. ¡Qué onda, qué onda! A mí me da un chingo de gusto conocer a Marco Polo, la verdad. Es un tipo bien parecido, alto, pero hay algo que me cae en la punta de los huevos. ¡No toma alcohol! O sea, puta, ¿qué chingados se hace con este pendejo para divertirse un cúpido? No me vas a decir que te diviertes con todos los chistes, porque pasa a ser el pésimo. Da más risa un chiste que cuente Eugenia que tú. Marco, definitivamente creo que tus jefes te debieron odiar a un chingo. ¿Qué es eso de ponerse Marco Polo? ¿Qué chingada es esa? Es como si yo me llamara Miguel Hidalgo. O bueno, aunque yo creo que Miguel Hidalgo estaría muy orgulloso de mí, por ser un gran mexicano. No como tú, que el pinche Marco Polo original ha de estar bien cagado después de navegar mares y ver las mamadas que tú haces, tus pinches historias se vuelve a matar el viejero. ¡Oh, no huevos! ¿Qué pasó, güey? No, 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 no. Marco Polo. No, 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 no. Ya hablas del chile. Deberías de salir mal, cabrón. Chupa, chingaste un LCD, algo así, para ver si se te bota la conica y empiezas a hacer el desvergue, porque sí, estás como que sin mucho chiste. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ándale! Así, justo como en tus obras de comedia sin chiste. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eres la mera reata! ¡Ah, mera reata! ¡Ah, hombre, yo te mamaste, güey! Estuviste bien culero. Sí, Miguel, te pasaste. Todos se han pasado de real, pero no me vengan con el medio. Bueno, ya, tipo, síguele, Juanita, ya. Ok, 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 venga. Marco. ¿Qué onda? Es mi turno. ¿Qué onda? Ok, venga, venga. Yo no puedo ser mala con Marco Polo, la verdad, ¿eh? Porque viéndolo como está, creo que la vida ya fue lo suficientemente mala con él. ¡Óndale! ¡Eso que no lo ha visto! ¡Encuentro! 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 Miren, Marco Polo produce el show de Juanita y está con madre. O sea, es un proyecto que realmente quiere y sí le da mucha risa al público y todo. Su sueño fue llevarlo al pabellón M, pero ahora, con todo este desmadre, se quedó sin público, sin pabellón, con deudas, sin dignidad, y sin trabajo. No, 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 ya, bien, ya, bien. ¡Chingado! No te creas, Marco Polo, no es cierto, ¿eh? No es cierto, ya, ya, ya será. Siempre he pensado que si tienes actitud positiva, atraes cosas positivas, pero al Chile, yo creo que un día me desperté de malas y con una actitud de la mierda y fue justo el día que conocí al pinche Marco Polo. Marco es trabajador, buena persona, buen amigo y muy buen actor. Pero sobre todo eso, muy buen actor porque actúa como que trabaja, como que escucha y como que divierte, pero al final, ni jala, ni escucha, ni muerta, ni se continúa. Al final, además, nada más y caballeros, ¡Marco Polo! ¡Bravo! 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bonito, muy bonito. Ok, ok, ya. Pues sí, sí me dieron fuerte, la verdad. Estoy contento de haber sido el primero. Ya vendrán los roasts de cada uno de ustedes. O sea, a mí me gustaría mucho verlo porque parecen personajes como de chiste ustedes. La prostituta, el borracho, la niñota y la influencer. O sea, ya quisieran ustedes o alguno de ustedes tener la misma experiencia talento y fans que tengan. ¡Oh! 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 Gracias a su lado. Te amo, te marco, pero muy buen día. Sí, sí, sí. Te amo. Hazme algo. No, no. Sí. Yo te regalo un privado. Avientate. Bueno, ya. Gracias por vernos. Suscríbanse al canal. Comenten quién quieren que sea el siguiente. Ok, la próxima semana de los cuatro que faltamos. Nos vamos a dar todos contra todos hasta que alguien llore. Ok, nos vemos. Bye. Chao. Adiós. Gracias. 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 Gracias.